El día de hoy vamos en camino hacia la ciudad de San Juan de Pasto, es la capital del departamento de Nariño. Y como en casi todos los videos, estamos partiendo aquí desde la población de Belén. Un municipio ubicado más o menos a unos 92 kilómetros desde la ciudad capital del departamento. Pero Belén, Nariño, es un municipio que se caracteriza por el procesamiento y elaboración de artículos en cuero. Estas veredas, por esta vía que vamos atravesando, pertenecen a la organización política de este municipio. Ese punto al que acabamos de llegar es el sector de Plazuelas. Y es una ye que nos dirige, si tomamos a mano derecha, hacia la población de San Bernardo, San José, Buesaco y la ciudad de Pasto. Y si nos vamos a mano izquierda, la parte de arriba, pues nos va a llevar a municipios como La Cruz, San Pablo, Nariño. Y también nos va a dirigir a poblaciones del norte del Cauca, como Mercaderes, Florencia. Y también, pues obviamente a la carretera Panamericana que conecta con el norte del país. Esta zona que vamos atravesando aquí en este momento, pues ya son veredas de aquí de la población de San Bernardo. Conocido como La Vega, lo integran varias veredas, son reconocidas por la producción agrícola, especialmente por la producción de cabulla. La cabulla es una fibra natural de la cual se hacen, por acá se las conoce como huascas, que son una clase de sogas naturales. También muchas artesanías, alpargatas, también se producen empaques, que por acá se le llama costales. Cultivos típicos de la zona templada, que es la caña para producir panela, plátano. Y hacia allá miramos en esa montañita cultivos de café y más arriba el fique. Estamos ingresando aquí al bello municipio de San Bernardo, Nariño. Esto es al norte del departamento. A altura de este municipio creo que está entre los 1800 a 1900 metros. Estamos aquí, la iglesia católica de la población. Y vamos a ver cómo es un día de mercado aquí en la población de San Bernardo, Nariño. Aquí estamos en el parque principal. Este es un municipio abrigadito. Está más o menos a 1990 metros sobre el nivel del mar. La zona aquí del pueblo. Hay otra zona más alta, la plazuela, la vega. Y también otra zona que está más abajo, que es un poquito más caliente. Este municipio se encuentra ubicado más o menos a unos 74 o 75 kilómetros desde la ciudad de Pasto por la vía que lleva hacia Chechahuía. Y hay un desvío que lleva a Huesaco. Posteriormente pasamos el cañón de Juanambú. Y en un sector llamado El Empate nos desviamos hacia San José de Albán. Y posteriormente llegamos aquí a San Bernardo. La vía es pavimentada a pesar de que tiene unos tramos que están deteriorados. Hay una falla geológica aquí en el municipio de Albán. Pero es un lugar bonito para llegar. Las fiestas aquí se celebran en agosto y también celebran los carnavales. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Alexandre Pérez. Vivo en el municipio de San Bernardo, Nariño. Y también soy creador de contenido digital. Acá se produce lo que es el fije. Comenzamos cortando las hojas. Las espinamos, las amontonamos. Y luego se sigue sacando o desfibrando. Y por último se lleva el producto, o sea, la caulla ya mojada y eso, o sea, ya tallada, a unos tanques. Y en los tanques, o sea, se la almacena, se le echa agua. Dura como una noche, una noche ahí, o sea, en la caulla, o sea, en el tanque. Y luego, de eso, o sea, al siguiente día se la pone a secar. Después se la amarra, o sea, en bulto y ya se la lleva a vender. Y ese es el proceso que nosotros acá hacemos. Luego pasa a otro proceso que mucha gente lo hace, pero afuera del municipio. Aquí tengo la piña, piña del empate. Muy hermosa esta piña, se la garantizo por esta piña. No, pero no me acosen mucho. Por favor, despacio, despacio, no van a robar. Despacio. Invitamos a la gente que nos compre las arequitas de maíz cocinado con queso. ¿En dónde está ubicada? En la esquina, al lado de la casa rural. Estamos probando una de las delicias de aquí, del municipio de San Bernardo. Y es cocinado con queso, por dentro. Deliciosa, ¿verdad? Sí. ¿Qué precio tienen? A 3 mil. Le comparten un delicioso cafecito. Sí, perfecto. Estamos en el mercado campesino del municipio de San Bernardo. Frutas, látanos, el achiote, frutas, maíz, choclito. Está el señor Toño, embolándole aquí a don... Hubertino. Hubertino. ¿Qué le parece el trabajo que hace? Es un trabajo que no miraba hace años. Acá en los pueblos, en el norte de Nariño, en la ciudad de Pasto, sí se mira, pero... Quedó satisfecho. Ya, quedó como nuevo. 3 mil pesitos, ya. Estamos con la señora Aura Muñoz, que nos ofrece el delicioso jugo de borojó. Con todas las vitaminas, dice. ¿Qué precio tiene? Hay de 3, de 2, de 5, de 7, de 10. ¿Cuál nos recomienda? Pues más efectivo el de 10, porque va con mucha falta. ¿Efectivo para qué? Para... Muchas cosas. Para el amor, diga. Para el amor, sí. ¿Normal, no? Sí, señora. Le van a echar vino cerebral. Esa le purifica la sangre. Y nada malo. Eso los pone bien. Bueno para las de gente. Gracias. Mucha leche. Sí, es buena. Nos va a dar la ñapa acá, doña. Un segundo, ¿qué es? Va con ñapita, ¿no? Sí. Listo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno. Esta es la parte interna del templo aquí en San Bernardo, Nariño. Miren que tiene unos vitrales muy bonitos. Cada uno tiene su respectiva familia que ha ofrendado aquí al templo, pues este vitral, que es un arte muy bonito. En el fondo tenemos el altar y también tenemos, pues algunas imágenes bonitas que representan la mayoría de templos católicos. El cerro de acá, el cerro Picochaque, está tapado, pero tiene bastantes cultivos de cabulla, de café, plátano. Muchas gracias, nos despedimos aquí del joven Oscar y hasta la próxima.